Claro que sí, mi Carolina querida, no se lo pueden perder. Miren, ahí está, Dominic Marte, estrena un nuevo sencillo y lo va a hacer aquí con nosotros en Despierta América. La bienvenida a nuestra casa, gracias por estar con nosotros. Debo saludarte y decirte, vete, a pesar de que acabas de llegar, pero vete es como se llama el tema que está promocionando. Voy a regresar a mi casa. A Despierta América, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Acuérdate más al micrófono, por favor. Bien, llegamos, acabamos de llegar de gira y nada, lanzando nuevo sencillo, nueva producción y muchísimas otras cosas. ¿El tema de qué se trata? Bueno, el tema primeramente fue grabado en las cordilleras de los Andes, aquí en Ecuador, impresionante. Tienes una mezcla de ritmo. Una mezcla de músicos andinos, con la bachata, tratando cosas diferentes, tú sabes, pero una letra muy profunda donde la persona le fue infiel y le dice, vete, que ya no quiero saber más de ti. Al descubrir una infidelidad. Exactamente. Hablábamos que estás retomando tu carrera nuevamente, que empiezas una gira después de la pandemia. Todos nos vimos afectados durante la pandemia, obviamente, y después. Y ahora es cuando nos queda camino por recorrer. Y la música salva. Salva, porque con eso uno canta, se desahoga, baila, como lo haces tú esta mañana en Despierta América. Así se llama el tema, no es que le estoy diciendo que se vaya. Aquí está el gran talento de Dominic Marte en Despierta América, que nos canta, vete. Después de haber echado todo a la basura, me dices que es el tiempo que todo lo cura. Después de traicionar un corazón sincero, intentas detenerme y comenzar de cero. Después de ser fiel a nuestro fundamento, me quieres conmover con tu absurdo lamento. Pretendes hacerme creer que aún te quiero. Quedarte sola te deprime y te da miedo. No asusto perdonar tu hipotresía, después de conocer tu alma vacía. Vete, 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 que ya no te quiero. Es el frío corazón tan embustero. Vete, 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 cruel y traicionera. Eres parte del pasado y que la aventurera. Después de alejarte por una aventura, regresas a mi lado con la aventura. Intentas hacerme creer que un prisionero, basta de engaños que ya no te creo. Después de ser fiel a nuestro fundamento, me quieres conmover con tu absurdo lamento. Pretendes hacerme creer que aún te quiero. Quedarte sola te deprime y te da miedo. No asusto perdonar tu hipotresía, después de conocer tu alma vacía. Vete, 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 que ya no te quiero. Es el frío corazón tan embustero. Vete, 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 cruel y traicionera. Eres parte del pasado y fiel aventurera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!